¡Hey gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy vamos a seguir, por supuesto, obvio, ¿cómo no vamos a seguir con nuestro adorabilísimo interior de autobús? ¿Sabe que la vez pasada me di cuenta de que no habíamos completado la parte esta de la, digamos, la parte metálica? Yo considero que debería ser metálico, por supuesto, de los asientos, entiéndase esta parte de acá. Perdón, esta parte de acá. Así que vamos a hacerlo rapidito. El día de hoy, además de esto, vamos a iniciar con el texturizado de los travesaños. Vamos a corregir un poco la posición de los travesaños con respecto a los asientos, porque obviamente los pobres cristianos que se sienten acá, asumiendo que son cristianos, claro, pues vamos, que no todo el mundo odio, como que se la van a llevar feíto, ¿no? Entonces vamos a corregir eso. No se preocupen, no se preocupen. No lo vamos a dejar así a la buena de Dios. Vamos. Ahí. Bien. Hemos seleccionado esa parte, precisamente las patas, no, las patas de la silla. Es lo que me interesa a mí que le cambiemos el material, el shading. Vamos a agregar un nuevo material. Claro está. Vamos a decirle ahí. Vamos a agregar metal asiento. ¿Sabe qué? Pongámosle metal, nada más. Pongámosle metal porque de repente puede ser que vayamos a necesitar otra cosa metálica. No sé todavía porque no he visto así como que en detenimiento todo lo que va a implicar esto, pero vamos. Usted me entiende. Lo primero, por supuesto, metálico al ciento por ciento. Vamos a llevar esto, metallic, hasta uno. Estaba en cero, lo llevamos hasta uno. Y ahora al roughness le vamos a poner un punto uno, tal vez. Y vamos a hacer esto un poquitito más oscuro. ¿De acuerdo? Y finalmente vamos a dar clic en Assign. Ok. Miren nomás. Qué belleza, mágica, caballero. Pero solo que quizá le vamos a dar un poquito más de roughness. ¿Le parece? Un punto veinticinco solamente para que no se vea tan cromado. ¿Sí? Okidoki. Ahí está bien. Ahí me parece bien. ¿Qué le parece a usted? Ok. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con los... con esta parte de acá. Lo primero es, obviamente, solo déjeme ver. Sí, este es el que vamos a mover. Vamos a hacer GX y vamos a sacar esto. Ah, solo que voy a hacer otra cosa. Primero, voy a deshacerme del array que está sobre X. Entiéndase... Aquí está mi monitor de teclado y ratón, por si se le ha olvidado. Ahí está, para que usted lo utilice. O bueno, pues le dé una ojeadita a placer. ¿Dónde está el array? ¿Será que solo es ese? No, no solo es ese. No solo es ese. Tiene que haber otro. Vamos a ver. Array. Déjeme lo des... Ah, es que este es un mirror. Claro, 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 claro. Ok. Entonces, vamos a hacer esto. Vea, vamos al modo de edición primero. Y sobre el modo de edición vamos a hacer GX. Porque si lo hacemos... Ojo, ¿por qué? Porque si lo hacemos desde el modo objeto, como no hemos aplicado nada absolutamente, si hacemos GX, pues obviamente esto se va a mover junto con su imagen espejada. Así que, repito, vamos a asegurarnos que tenemos todo seleccionado y vamos a hacer GX. Repito, modo objeto. Esto es importantísimo. ¿De acuerdo? Ok. Ahora... Pues sí. ¿Qué caray? Parece que sí, sí aplica esto porque... Sí, le va a quedar espacio para poder levantarse y moverse sin ningún problema. Bien. Ahora, vamos a activar el array. Quack. Ahí está. Mira qué chulada. Ahí todo el mundo contento, ¿cierto? Ahora, por supuesto, vamos a tener que mover este también. Bien. Vamos a irnos al modo de edición. Este está al otro lado. Vea qué desorden el que he armado yo acá. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Entonces, le decía... Solo que... Déjeme ver. ¿Dónde estaba esto pegado? Ya no me acuerdo. Qué vergüenza. Vamos a hacer control Z. Control Z. Control Z. Epa. Creo que estaba en el travesaño, ¿cierto? Vamos a ver. GX solo para ver. Sí, estaba en el travesaño. Ah, ok. Perfecto. Entonces, sí. Sí, sí, sí. Decía. Seleccionamos todo con la letra A. Y vamos a hacer GX. Y vamos a mover el travesaño. No tanto, hombre. No tanto. Está violento ahora este. Ahí. Sí, tal vez ahí está bien. Okidoki. Perfecto. Ahora, vamos a sacar esta parte de acá. Más esta parte de acá. Solo que déjeme ver. Este lo tengo aquí. Vea, vea. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Me lo merezco. Sí, sí. Este relajito no es así de fácil. Vea usted. Ya. No, no es tan sencilla la cosa. Ah, qué vergüenza. Entonces, bueno, ok. Hacemos GX y... Decía yo GX. Ah, es que es un mirror. Qué tonto. GX. GX. Apliquemos el mirror. Sabe que es lo más apropiado de hacer. Porque si no, esto no va a ser un buen relajo. GX. Ahora sí. Epa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? GX. Ah, carambas. Permítame tantito. ¿Será qué? Bueno. Ok. Ok, pues. No hay problema. Tampoco nos vamos a clavar mucho en comerciales, como decía un buen amigo mío. Así que, pues, nada. Lo hacemos acá. Y simplemente minimizamos. Es decir, pues, le ponemos menos cuenta a este de acá. Ahí está bien. Okidoki. Bien. Con eso nos basta, ¿no? Quizá. Déjeme ver. Déjeme ver. Esto está exactamente en el centro. Y este no. Así que vamos a darle un poquitito más. Ahí. Ahí está perfecto. Ok. Seleccionamos todo esto. Y hacemos GX. Misma historia, como se habrá dado cuenta. Así que vamos al array de esto. Y vamos a darle a... Ahí. Ahí estamos. Ok. Último paso. Corregir esto. ¿Sí? Esto de acá. Esto está un poquitito más sencillo. Porque no hay necesidad de desprenderlo todo. Vamos a hacer B. Vamos a hacer GX. Y lo ponemos a donde debe estar, que es aproximadamente GX. Digamos, hay. Déjeme ver. Sí. Ahí está bien. Ok. Uf. Uf. Perfecto. Bien. Ay, hombre. Vea. Las vergüenzas que pasa uno por no hacer las cosas bien desde el principio. Niños. Niños. Aprendan de la experiencia. De este mortal. Que no hizo bien las cosas desde el principio. Ahora está apagándolo. Bien. Para el material de este amarillo. No nos vamos a complicar demasiado. Vamos a darle. Simplemente un Roughness menor. Uno de 1.1. De punto uno nada más. Y le vamos. Por supuesto que le vamos a cambiar al amarillito. Este amarillo pollo que tiene ahí. Quizá un poquito más. Ahí. Sí. Amarillo pollo. Ok. Ese color amarillo pollo también nos va a servir para la parte del travesaño. Si no me equivoco. O el travesaño no tiene. No tiene. Ah es que este no tiene travesaño. Pero el nosotros sí. Qué caray. Así que le vamos a dar exactamente el mismo color. El amarillo pollo. Ahí. Ñac. Hecho eso. Vea que chulada. Digamos que está forrado. Así que vea. Ahí tenemos. Nos falta un montón. Sí. 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 Pero son montones sencillos. Vea. Vamos a trabajar en estos. En los asideros de los travesaños. Y le vamos a poner. Por supuesto. El que ya le pusimos como nombre. Metal. Al igual que estos. Esta parte donde va sostenido el agarradero. El asidero para nosotros. Le vamos a poner por supuesto también metal. ¿Por qué? Pues porque se lo merece. No. Digo. Ya en serio. Porque es precisamente el material que debería de reflejarse. ¿No? En la parte esta. Digamos. Esto es metal. Lo cual tiene sentido. Porque para que sea tan largo. Y evitar que se rompa. Pues tiene que ser metálico. ¿No? De adamantium. Y la parte de acá arriba. Pues bueno. Esa todavía. Vea usted. Tenemos algo que se llama cuerpo bus. Pero que todavía no lo hemos texturizado. Eso por supuesto. Viene en el siguiente video. En donde vamos a trabajar. Tanto la parte del cuerpo. Digamos. Del autobús. Como la parte esta. De los asideros. Estos. Estos de acá. Bueno. Le vamos a dar una especie de material. Al mejor estilo del cuero. Y vea. Vamos a regresar acá. Y solo para que vea como queda. Vamos a hacer un F12. Vamos a esperar a que. Por supuesto. El muchacho se digne. Algún día. Oiga. Ya está por ahí. El Optix. Cierto. Lástima que mi tarjeta de video. Al parecer no lo. No lo soporta. No porque sería fantástico. De nada por acá. Vamos a bajarle un poco el Bloom. Porque eso nos está. Como que. Como que demasiado. ¿No? Demasiado. Bloom. Vamos a ver. Vamos. ¿Dónde estás Bloom? Le vamos a bajar. Vamos a bajarle al radio. Más o menos por ahí. Vamos a ver ahora. F12. Vamos tú puedes. Mucho mejor. Ok. Vea. Así. Así va. El muchachito este. Por supuesto que vamos a dar control shift. S. Para que nos guarde la versión respectiva. Y le recuerdo también que si usted quiere esta. Lo que vamos haciendo día con día. Pues tutorial tras tutorial. Quiero decir. No tiene más que llegarse a mi blog. Esto es a Guatemala. Mala2. S12. Números. Blogspot.com El nombre del blog. Diseño libre. Para que usted pues pueda llegar y bajar todo lo que usted quiera. Todo lo que usted ve que hacemos a diario por acá. A diario no. Pues vamos. Pero tutorial tras tutorial. Puede llegar y bajarlo desde ahí. Está para que usted lo baje y lo despedace como quiera. Porque pues de eso se trata. ¿No? De eso se trata estos tutoriales. Esta forma de compartir. Te recuerdo también. Aquí abajito en la caja de descripción. Mis redes sociales. Por cierto que estoy compartiendo mucho de lo que hago en Krita. También. En mis redes sociales. Muy pronto también voy a subir otro. Otro video de formato largo para mis benefactoras en Patreon. También en Krita. Explicando más o menos cómo es que hago el entintado respectivo. Y el coloreado respectivo. Sobre todo el entintado. De lo que estoy subiendo. Que pertenece a Krita. También estoy haciendo un esculpido por ahí. Tal vez le interesa también. Más adelante. Se lo muestro en las redes sociales. También le dejo. Por supuesto. Mi dirección de Patreon. Por si quiere convertirse en uno de mis maravillosísimos. Y amadísimos benefactores. Y por último le dejo también un par de links. Hacia un par de libros míos. Por si le interesa leer lo que yo escribo. Nos vemos la próxima. Damas y caballeros. Hasta entonces. Larga vida. Al software libre. Ya sé. Gracias.